Estamos aquí con Cristina Pedorce, que está siendo la speaker del Campeonato Mundial de PES. Cristina, ¿qué te parece el campeonato? Pues muy interesante, muchos jugadores demasiado buenos que hacen que yo me sienta muy mala. O sea, yo soy una jugadora bastante aficionada a estos juegos y me siento un paquete. O sea, es que ni la vuelo. ¿Y así que juegas al PES también? Juego, juego, juego. Sí, soy muy fan de los juegos de fútbol porque soy muy futbolera, me gustan mucho los deportes. Y el pro en especial lo tengo mucho cariño, desde hace muchos años. Y que eres rayista, ¿no? Rayista hasta la muerte. Soy frangirroja. Pero ¿con qué equipo juegas en el PES? ¿Con el rayo? Por supuesto, aunque me ganen, da igual. Prefiero perder pero con el rayo. Muy bien. Y no te has atrevido a jugar con ningún jugador aquí en el PES? No, tengo ahí alguno ya que me dice, venga, que me dejo, nivel fácil. Y es como, bueno, así vais a meter 15 goles. Pero cuidado, cuidado con las chicas que dicen que no, es que las chicas no juegan a juegos de fútbol. Mentira, yo juego y mucho. Muy bien, muchísimas gracias, Cristina. Un beso.